Pienso que ya no venía. Obvio que iba a venir. No es que me tocó dejar a su mamá primero dormida. ¿Se aseguró que estuviera bien dormida? Obvio. No es que me tocó darle una pastilla para que se durmiera. Mentiras. ¿Ya no hablemos más de su mamá? Yo vine por lo que usted me prometió. Yo no le prometí nada. ¿Ah, no? Pero la voy a convencer. Ay, Gabriel. ¿Gabriel? 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 Ay, Jessica. Gabriel, yo creo que esto no está bien porque mi mamá... No, su mamá nada. Su mamá no se va a dar cuenta, mi amor, si nunca. Pero es que a mí no me importa eso. Lo que pasa es que yo creo que ella puede ser feliz. Y yo las puedo hacer felices a las dos, pero entonces sigamos en esto, ¿sí? Ay, bueno, sí. Qué rico. Gabriel. Mi amorcito, gracias a Dios llegó. Justo no es lo que usted está pensando. La niña se nos estaba asfixiando y yo... Ay, no. ¿Qué hace usted creer que yo nací? Ya no, ya está. Ay, no me sigo. Ya, mi amor, cálmate. Ay, no me voy a calmar. ¿Cómo pudo? Me traicionó. Ay, maldita mía. ¿Usted se va a quedar callado, imbécil? ¿Por qué no le cuente a mi mamá qué era lo que estaba haciendo? Cuéntale, cuente qué son las propuestas que me decía. Jessica está muy buena, ¿por qué? Ya no más, Jessica. Ya no más. ¿A usted le parece poco el sufrimiento que yo estoy viviendo, viéndolos en esta faena para que me siga mortificando? ¡No se ha atrevido! Hasta que por fin se metió con mi marido, ¿no? Mira, mi amor, vamos y lo discutimos en el cuarto. Yo no quiero discutir con nadie. Yo voy a arreglar esta situación con la niña. Para arreglar situación, mamá, si las cosas están claras, dése cuenta que este tipo estaba encima mío, mamá. Estaban muy claras. Usted por eso fue que me llamó el celular, ¿no, Jessica? Pues claro, mamá, la llamé porque quería que usted se diera cuenta que este tipo anda detrás de mí. ¿Qué? Pues si usted quiere lo que está diciendo, muscona. ¡Te callas, imbécil, y vayas a ir a una vez de mi casa! ¡Qué no va a pensar con ti, Jessica! ¿Y si alguien se tiene que ir de esta casa? Y aseguro que no va a ser Gabriel sin usted. ¿O yo? ¿O yo? De por Dios, necesito que esa niña esté viva, por favor, señor. Que no le haya pasado nada. Informémosle de una vez al fiscal. Sí, de una vez. Bueno, don Titi, ahí le tengo un sotanito preparado. Lindo, lleno de ratas para que metamos esta golfa. Bueno, ahora, si usted quiere, no es sino que diga yo se la desaparezco, pero ya. Desaparecerla, Miguelito. Matarla. Hay ratas. Todas las que quieran. Que le haga compañía un rato, hágale. Hágale a ver. Boqui, suelta. Hágale, hágale, golfa, déjela, huya. ¡Rápido! ¿Qué tal? Me escapo de una cárcel gringa y está... Me daña la vuelta, huya. ¡Maldito salvaje! Sí ve, muñequita, ¿no? Sí ve lo que le pasa por no saber de qué parte jugar, mi amor. Idiota. Y se pone brava la descarada. ¡Ajogí! Amor, acuérdese. Acuérdese que de este ladito de la cancha pagan mejor. ¿Qué tal? ¿Por qué se demora, Miguelito? ¿Qué está haciendo allá abajo? ¡Animal! ¡Ay! ¡Dios! ¡Qué vida tan triste la mía! Desgraciado de Marcial. ¿Por qué me abandonó? Desgraciado. ¡Tete! ¡Táqueme de aquí! ¡Tete! ¡Tete! ¡Táqueme! ¿Dónde está su patrón? Señor, la verdad no sé. Con él hoy no se sabe si viene, si va. No sabemos nada. Sí, no sabe. Pero yo necesito agradecerle, Miguelito. Decirle que usted es muy buen escolta. Buen lavaperros. Gracias. Mire, no se preocupe. Él va a saber de sus agradecimientos. Por ahora, señor, relájese. Esta casa es suya. Disfrútela, señor. No. Y tengo seguridad acá. Bien. Que no me vayan a allanar. Que no va a llegar la policía, el ejército, ¿no? No se preocupe, señor. Esto es un fortín. Y con todo respeto, como dice el patrón, si usted se voló de una cárcel gringa, aquí puede hacer lo que se le dé la gana. Disfrute, señor. Disfrute. Y eso tiene su mérito. Volarse a una cárcel gringa no es fácil, papá. Si no fuera por esa perra que dañó todo, hermano. No, Titi. Matémosla. Mire, señor. No hace sino aullar allá abajo. Matémosla, señor. Esa loba se pasa en eso, hermano. Aullando. Pero no la podemos matar, hermano. Esa mujer sabe quién me vendió a la DEA. Entonces, en ese caso, lamento mucho haber perdido el tiempo con un imbécil. No, no, no. Espere, 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 espere. Espere, por favor. El que no sepa dónde esté no significa que no conozca la manera de dar con él. Lo escucho. Morón, como todos los hombres, tiene debilidades. Y son las mujeres. Y hay dos en Colombia que... que pueden llevarlo a él. ¿Tiene sus datos? Yo tengo el número telefónico de una. Y posiblemente Titi tiene el otro. Claro que sí. Catalina sabe más de la cuenta, hermano. Y la otra vironcha, la diabla, Jessica. Esa también. Esa no se puede dejar escapar, ¿entendido? Ok, señor. Regáleme un whisky. No confío ni en mi madre. No, no. Quiero decirte que me gusta como eres, pura belleza natural. Tu cara, tu cuerpo, tu dulce ternura, no necesitas nada más. Yo solo quiero ponerme las bien buenas Para así salir de este lugar Yo solo quiero que usted me dé un poco de dinero Y volverme una actriz de verdad Ay mira como tus ojos brillan Que mi amor suspira y daría lo que fuera Por poderte amar Mira no huyas No lo hagas Yo solo quiero ponerme las bien buenas Para así salir de este lugar Yo solo quiero que usted me dé un poco de dinero Y volverme una actriz de verdad Sin ella estoy paraíso Yo solo quiero ponerme las bien buenas Yo solo quiero ponerme las bien buenas